Apartamento, dos cuartos, dos baños, están pidiendo $97,000 por él, tiene su piscina comunal muy bonita, está cerca a las playas, cerca a los centros comerciales, son dos cuartos, dos baños, tiene un balconcito bonito, tiene todo en madera, tiene la cocina con todo lo dentro de los domésticos, tiene agua en la ciudad, $97,000, llame a Sergio Jaramillo, $2,39, $4,40, $41,00, tiene casi tres clósetes, tiene una piscina comunal, la administración es menos de $300, le podemos conseguir un préstamo privado, si usted no tiene papeles o es extranjero, o un préstamo con un banco, podemos conseguir un préstamo privado o un préstamo con un banco, un préstamo privado todo el mundo califica, solamente hay que tener el 30% de madura de la propiedad, y un préstamo con un banco, pues los requisitos normales, ser ciudadano residente, haber trabajado dos años, haber declarado dos años de tases, tener el 6 o 7% para la cuota inicial, puede vivir en la Florida o en otra parte, no más, tener un crédito mayor de $620,000, llámenos, y le investigamos todo lo que usted necesita para comprarse un apartamento, gracias.